¿Es un estatus epiléptico? ¿Solamente lo ponen como síndrome convulsivo? Sí, ya tenía... Ya tenía 15 minutos. Más de 5 minutos. Entonces... Sí, es un estatus epiléptico. ¿Y trae implicancia de escribirlo como un estatus epiléptico versus un síndrome convulsivo o versus solo epilepsia o versus solo convulsión? Sí, porque un estatus epiléptico nos indica que ya debe haber habido daño neurobiológico y los estudios mencionan que hay mayor mortalidad cuando ya se categoriza como estatus epiléptico con así un simple episodio de convulsión. Claro, ¿no? Además de que si es que... O sea, en este caso, si consideramos que es un estatus epiléptico que tiende a hacerlo, hay tiempos en el cual debemos actuar de manera rápida. Entonces, mientras más rápido actuemos, los fármacos... Va a haber menos referencia al fármaco y una mejor respuesta del paciente a esto. Claro. Entonces, es mejor colocar el nombre como tal. Aunque igual, yo estoy un poco en contra de algunas definiciones. Una de ellas es esta y la otra es, ya lo van a ver. Sí, en otro caso, contra la definición de infarto. Estas son algunas de las definiciones de estatus epiléptico. Como ven, ahí es variable, ¿no? Yo aprendí, o cuando aprendí medicina, yo aprendí con esta primera definición. Lo cual, en retrospectiva, supongo que a ustedes también les llamará la atención, ¿no? ¿Por qué esperar que alguien convulsione 30 minutos para yo recién poder hacer algo? Aunque les vuelvo a la pregunta también, ¿no? ¿Es mejor o es menos riesgoso convulsionar un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, que cinco minutos o más? O les cambio la pregunta. ¿Ustedes esperarían hacer algo en alguien que ya está convulsionando un minuto? ¿No, Adrián? Bueno, por lo que leí, este es el punto de corte en cinco minutos, porque a partir de ahí ya puede haber un daño neurológico significativo, mientras que si dura menos de cinco minutos, puede ser algo reversible. ¿Por qué hay un daño neurológico en una convulsión? Hay múltiples causas, la mayor o la más evidente. ¿Cuál sería? Hipoxia. Hipoxia, claro. ¿Por qué hay hipoxia? ¿Ya? Ok, Cristian. Me parece que es porque hay mayor demanda, ya que hay una descarga sincrónica y exagerada de la neuronal. Entonces, como hay mayor demanda, quizás no hay suficiente supply. Una es mayor demanda, muy bien. ¿Y otra? Por lógica ya. ¿Qué ocurre en una convulsión? La alteración del sistema respiratorio, o sea... Claro, ¿no? Hay hipoventilación generalmente. Lo cual puede llevar un estado de hipoxemia adicional a lo que ya requería, ¿no? En un paciente. Entonces, no es igual, pero en un paro cardíaco también hay eso, ¿no? Hay hipoxia. ¿Cuánto tiempo ustedes esperan para revertir un paro cardíaco? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Cuatro minutos? ¿O en qué momento, cambió la pregunta? ¿En qué momento ocurre el daño neuronal después de un paro cardíaco? Cualquiera sea la causa, ¿no? ¿Por qué causa o puede causar paro cardíaco un estatus de equilíbete? ¿Podría haber sobreactivación del sistema simpático? ¿De todo sí? ¿Puede causar arritmias? Puede causar arritmias, efectivamente. Pero por una arritmia puede haber, efectivamente, un paro. Entonces, si eso ocurre, o puede ocurrir recién a los cinco minutos. Y bueno, ahí nuevamente volvemos al tema de la hipoxia, ¿no? La hipoxia no solamente hay en el cerebro. También hay en los demás órganos. Entonces, estas son definiciones operacionales para publicar estudios. Y obviamente cada estudio ha tenido su propia definición. Pero decir que recién a los cinco minutos voy a hacer algo... Entonces, fue un tema de catalogar a alguien. Pero no debería esperarse eso. Y las guías no te dicen... Más bien te hablan al contrario. Te hablan de minutos. Eso lo vamos a ver después. Esto es una revisión. Si bien es antigua, en 2003, creo que no va a cambiar mucho. Alguien lo puede diseñar de otra forma. Más pedagógica. Pero el conocimiento va a seguir el mismo. Entonces, ¿qué hacer desde el minuto cero? Y me gusta esta revisión porque lo enfocan así. De minuto cero. Aunque los siguientes minutos creo yo que todavía están con el concepto de antiguo. Estatuto epiléptico. Pero esto sí es... No va a cambiar, como les digo. Medir funciones vitales y asegurar la vía aérea. Efectivamente, ver la respiración y el clajo. Tengo puntualmente un examen neurológico, pero examinando lo que debo examinar. No es todo el examen neurológico completo porque voy a demorar y va a volver a convulsar. Completar la historia si no la tengo. Tomar muestras de sangre puntuales. Electrolitos, incluyendo calcio, glucosa, tóxicos. Acá en el Perú creo que no es muy frecuente los tóxicos, pero no está de más pensarlos y pueden dosarlos. Y niveles de anticonvulsionantes también podría ser porque no podemos tener el dato que un paciente esté convulsionando o no. Y antes de cargarlo con benzodiazepinos o cargarlo con fenitoína, sería bueno tener un basal de anticonvulcebano. Asegurar una vía permeable. Y en caso yo no tenga hemoglucotés, aunque es más práctico, yo le tomo hemoglucotés a los segundos y ya puedo definir si es hipoglicemia o no. Porque si es hipoglicemia le pongo de una vez la destroza. Pero si no la tengo, tomo la muestra e inmediatamente le tengo que poner glucosa con tiamina, idealmente. Porque nuevamente es riesgo-beneficio. Entonces si tiene hipoglicemia y yo le pongo glucosa o dextrosa, el paciente va a despertar o va a dejar de convulsionar. Y si no tiene hipoglicemia, porque el resultado del laboratorio me viene después media hora, una hora, no lo sé, o con el lab en algunos hospitales antes, 20 minutos, no va a pasar nada con 50 gramos de glucosa. Si tiene, hay una crisis de perlicemia. Pero si va a pasar algo, si usted espera media hora o una hora, tener recién el resultado de glucosa y recién ahí poner glucosa. Y el electrocefalograma es difícil tenerlo en emergencia. Pero si alguien viene convulsionando con el dato evidente, con esa historia, no tiene mucha relevancia tomar el electrocefalograma. Entonces, ¿por qué hay que parar las convulsiones? ¿Por qué hay que evitar que el paciente vuelva a convulsionar o siga convulsionando? Yo había leído que habían dos tiempos cruciales para el manejo de los procesos epilépticos. Uno era el T1, que era en el cual deberíamos nosotros comenzar a actuar en tratamiento. Y dos, el T2, que es el que a partir de los 30 minutos, en caso de una convulsión tónico-clónica, a partir de los 30 minutos ya hay un daño cerebral con secuelas. A partir de ese tiempo ya va a haber un paciente secuelado. Ya, ¿y de qué año es esa revisión? Bueno, ojo, no la revisión final, sino lo que tienen que ver es el link. El link de esa frase. Hay una bibliografía y van a las referencias y buscan de qué año. Porque cualquier revisión de 2020 también incluye bibliografía de los 70, 80, 90, generalmente. Y así es como una bola de nieve, ¿no? Si es una revisión sistemática, incluye estudios previos y así. Ustedes siempre deben ir al origen. Porque si estás hablando de 30 minutos, volvemos de nuevo a la definición de estatus convulsivo de 30 minutos. Y creo que ya ustedes fundamentaron el tema de los 5 minutos y eso. Pero más allá de los tiempos, ¿qué importancia tiene parar una convulsión? O detener una convulsión en general. O de revertir un problema, en este caso convulsiones ya más general. Evitar secuelas. Bueno, puede ser uno, ya lo mencionaste Ricardo, pero algo más. ¿La respuesta al tratamiento? Respuesta al tratamiento. No, pues le das tratamiento para detener las convulsiones. ¿Por qué es importante detener las convulsiones? Esa es la pregunta. Ya lo mencionaron algunos previamente, ¿no? ¿La mortalidad? Uno para prevenir muerte, en primer lugar. Y eso es de cualquier enfermedad, ¿no? Uno trata para que el paciente no se muera, primero. Uno es eso, evita mortalidad. ¿Qué más? La secuela neurológica por el hipoxemia. O sea, también a los órganos vitales. Claro, mientras más tiempo pase puede dar más daño neurológico. Yo no esperaría, como ya les dije, 30 minutos. Ni siquiera 5 minutos. ¿Por qué más? ¿Puede haber recurrencia, si no me equivoco? No, pero eso va a ocurrir, inclusive, con diazepam, inclusive. Pero ese es el tratamiento que da. ¿Por qué das desde el inicio de diazepam o lo más pronto posible diazepam? Esa es la pregunta. Yo no voy a poder saber, aún así le pongo afinitoína, porque por eso se da dosis carga, porque no es que actúe inmediato. Bueno, porque los estados epilépticos te dan complicaciones como arritmias, que ya mencionamos. Exacto, claro. Hay complicaciones. Si no hay esas arritmias, ¿qué más? Una hipótesis, dijeron. Ah, pero es muy general. ¿Qué más? La neumonía asistida. Aspiraciones, claro. Depresión respiratoria. Depresión respiratoria. Claro, es para evitar eso. Que si bien el paciente no se muere de las convulsiones, se puede morir o afectar más con complicaciones. Ya, insuficiencia cardíaca, etc. Entonces hay varias complicaciones. Hay una que generalmente no se menciona, no se toma en cuenta. Es el rabdomiolisis ocurre, ¿no? Y ese rabdomiolisis puede llevar a falla adrenal aguda. También trae problemas, no solamente como causa, sino como consecuencia de acidosis lácticas, trastornos del sodio, retención de CO2, etc. Entonces, yo tengo que parar las convulsiones. No queda otra. Esto no es que va a ocurrir a los 30 minutos necesariamente. Lo que ocurrirá antes, yo le diría inclusive, de los 5 minutos. Bueno, trata tú a los pacientes como tratarías a tus padres o familiares más directos, ¿no? Entonces les pregunto, ¿ustedes esperarían que algún familiar directo convulsione 4 minutos siquiera? Y no hagan nada. No. ¿Por qué sí esperar en una persona que no es mi familiar directo 5 minutos? Bueno, avanzamos. Entonces esto ya pone del minuto 5, pero por las definiciones, ¿no? Pero yo lo diría apenas tiene en contacto con el paciente. Y está convulsionando, ¿no? Obviamente. Acá diacepam, no pongo el oracepam porque no hay en el Perú. Pero en otros países sí hay y generalmente es el fármaco de primer uso. Si no se tiene, hay otras alternativas. O sea, si no se tiene una vía endovenosa. Efectivamente, como ya dijeron, vía intramuscular, pero también vía intrarrectal. También se puede usar. Y acá ponen también, si no se tiene ningún vencido de acepina, se puede usar fenobarbital. Y si el paciente, nuevamente acá ponen como 20 por un tema de definiciones operacionales. Pero yo no esperaría, si con el diacepam primero, vuelve a convulsionar a los 5 minutos, yo no esperaría al minuto 20. Usar fenitoína, ácido valproico y fenobarbital si es que no se usó primero. Las dosis las tienen ahí y hay un máximo de dosis que se puede dar. Porque más allá puede exponerse a efectos adversos. Y todos ahí en el Perú, ¿no? El costo es variante. Entonces les pregunto, ya yendo más allá, ¿no? ¿Por qué convulsionó a la paciente? Es una revisión de etiologías de estatus epiléptico. Stroke sí es frecuente. Pacientes que estaban convulsionando antes y dejaron de tomar o tomaron algún fármaco que disminuyó el metabolismo de los anticonvulsivantes, uso de alcohol, toxinas, cocaína, etc. Hipoxia per se, o previa, perdón. Uremia también, meningitis, tumores. Acá hay una, esto lo he agregado porque no es de esta revisión, pero en otra revisión lo colocan. Escefalitis autoinmune. Esto creo yo que es un diagnóstico poco pensado, pero es frecuente en otros países. Pues, lamentablemente la forma de diagnosticar es con dosaje de unos anticuerpos contra NMDA, que cuesta muy caro todavía, ¿no? Yo pienso que puede ser una causa de convulsiones en alguien que se descarta otras causas.